Estás viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. Canal América, televisión dominicana para el mundo. El primer toque de queda a nivel triestatal, la verdad hablada por el día 14 de óptimo, Canal América, la revolución de la televisión. Atención, Brooklyn, Queen, Bronx, Manhattan, Juncker, New Rochelle, Huechete County, Long Island, Estaten Island, Jersey City, Junior City, Bellón, Pasey, Patterson, Persamboy, Orange, New Rochelle, Trenton, Fort Lee, Waterbury, Hartford y Fartanmas. 10.14 de óptimo, Canal América, batiando por los 411. Saludos, saludos, mi gente de la República Dominicana, que nos están viendo por TVO. La nueva imagen de la televisión en la República Dominicana, Canal 58 de Artis y 68 de Claro. En todo el territorio nacional, por el 115 de Telecable WING y en San Francisco de Macorís 307 de Telenol. No hay para nadie en la República Dominicana, el Norte, el Sur, el Este y el Oeste, están en sintonía con la verdad hablada. Saludos, saludos a mi gente del mundo, sí del mundo, que nos están escuchando. Saludos, saludos a mi gente del mundo, por Defrente Radio.com, la poderosa de la radio de New York, la voz de Dios y por ende la voz del pueblo. Saludos, saludos a mi gente del mundo, por ejemplo, la voz de Dios y por ende, la voz de Dios y por ende, la voz de Dios y por ende. Saludos, saludos a mi gente del mundo, al menos, la voz de Dios y por ende, la voz de Dios. Y estos son los titulares del día de hoy en La Verdad Hablada Estados Unidos sanciona exdiputado haitiano al que Abinader negó entrada a República Dominicana Abinader Estabilidad en Haití es necesaria para seguridad regional Declaran a Washington Heights como distrito histórico cultural dominicano La Fuerza Nacional Progresista denuncia presiones para que República Dominicana revoque la sentencia 168-13 Madrid Pandilleros dominicanos protagonizan brutal reyerta Dólar aumenta 3 centavos Este miércoles era vendido a 60.21 pesos Zelensky alerta sobre el peligro nuclear invasión Rusia a Ucrania Abinader Gobierno invierte de manera sostenida en educación Estados Unidos enviará a Ucrania otros 375 millones de dólares en ayuda militar República Dominicana y Bélgica dirigirán la lucha contra fentanilo en el Caribe y Europa China dispara un misil balístico intercontinental hacia el Pacífico Presentan acusación contra red que estafó a envejecientes de Estados Unidos New York Leonel dice que nuevo gobierno de Abinader no acierta en nada Francisco Javier cree que Abinader desconoce realidad de precios Exministra Educación dice que no pagó útiles de mala calidad Puerto Rico Imputan a 25 personas por fraude médico Guterres pide a Consejo ONU acabar con la guerra en Ucrania Presidente El Salvador ante ONU El mundo es cada vez menos libre Rusia anuncia la toma de otras dos localidades en Donetsk Estados Unidos Comienzan a evacuar zonas costeras por la tormenta Helen Joel Ramírez elegido al pabellón de la fama del deporte dominicano República Dominicana gana tercer lugar del torneo de ajedrez Expo Rápido en Budapest Santiago Country Club anuncia olimpiadas con 700 atletas Malcriados y Peña Fit avanzan en Junior B del Game War de Softball Bameso mantiene dominio del Grupo B en el TBS Distrito 2024 Banca Múltiple invirtió millones en acciones socioeconómicas Destaca Ministro Avances en Transición Energética en República Dominicana Isa Contreras destaca en la ONU Avances en Infraestructura Digital New York Ladrones matan a batazos a vendedor de frutas dominicano España Arrestan dominicano que arrolló pareja con su vehículo Abinader se reúne con presidente Ecuador y funcionaria de la ONU Panamá Condenan dominicano a 13 años por tráfico de drogas Juramentan a Peralta Romero miembro del Instituto Duartiano Experta pone a circular libro lo que no te dicen los bancos Garantiza Hospital Cabral y Baez de Santiago Atención Médica Excelente, excelente, excelente producción Cuántas informaciones, cuánta noticia Vamos inmediatamente a los comentarios de los titulares Adelante producción Ay mamacita Abinader El gobierno invierte de manera sostenida en educación Bueno Eso tiene y 50 mil y pico estudiantes no pudieron ingresar porque no tenían Aulas en la República Dominicana Bueno Adelante, adelante En la República Dominicana hemos hecho un llamado para cambiar el país Convencidos de que la educación es el motor de desarrollo de nuestra nación Por ello que hemos invertido de manera sostenida En los últimos 11 años el 4% del PIB Segundo establece la ley de educación Convertir a la escuela en el centro del desarrollo Y de las políticas públicas Ponlear la atención de todo el gobierno hacia el centro educativo Devolviendo a la escuela su posición de centro de la vida de estos territorios En esencia, la República Dominicana aún más que no está decidida Que el éxito de nuestra política se construya donde se forman el desarrollo y los cambios tribunales Este esfuerzo se ha caracterizado en los últimos años por grandes inversiones de capital Específicamente en el incremento de infraestructura escolar Orientado a aumentar la relación de alumnos por aula en los centros públicos Así como mejorar la cantidad y condiciones de vida de los docentes Y ampliar la cobertura de escuelas con tan esterilistas y alimentación También en la educación universitaria Con más centros de educación superior en todas las provincias del país Ahora enfrentamos el gran desafío de mejorar la calidad y la equidad Es decir, ahora no solo es invertir más Sino invertir con eficacia Buscando resultados tangibles en el aprendizaje Y la empleabilidad de los docentes ¡Excelente, excelente! ¡Seguimos, seguimos! ¿Qué más tenemos? Producción ¿Qué más tenemos? ¡Ay mamacita! Presidente del Salvador ante la ONU El mundo es cada vez más menos libre Eso es verdad Yo siempre estoy con Bukele No hay libertad absolutamente para nada ¿Eh? Es una realidad Los poderes enfáticos te Te acorralan ¡Adelante, adelante en allí en la ONU! ¡Adelante Bukele! Cinco años después de aquel primer discurso Vengo acá como presidente de un país que ahora tiene voz en el mundo En mis discursos anteriores ante esta Asamblea General Les hablé sobre la búsqueda de nuestra verdadera independencia Por décadas estuvimos encadenados por las consecuencias de una guerra civil importada Y luego por una falsa paz Que dejó más muertos que la propia guerra También les hablé de la importancia de recordar Que la primera responsabilidad de un gobierno es con su propio pueblo Así como la trascendencia de tomar nuestro propio destino en nuestras propias manos Fuimos ingenuos En pensar que otros países nos salvarían O que otras naciones Nos regalarían nuestra libertad Por simple bondad Tuvimos que entenderlo Para luego tener la valentía de romper nuestras cadenas nosotros mismos Y reclamar nuestro derecho legítimo a ser libres En los últimos cinco años El Salvador renació Devolvimos las calles de nuestro país a nuestra gente Y establecimos una floreciente industria turística Siendo sede de eventos internacionales De surf, de deportes, de entretenimiento Le dimos a miles de salvadoreños Que huyeron de las guerras y de la pobreza Un país al cual regresar Hicimos de nuestra nación Que fue una vez la capital mundial de los homicidios El país más seguro de todo el hemisferio occidental Fue el desafío más grande Que nuestra nación ha superado Y aunque todavía nos queda un largo camino por recorrer Y muchas cosas por lograr Estamos al alcance de la verdadera independencia Y en el camino a la libertad plena Excelente, excelente, Nagy, excelente Seguimos, seguimos ¿Qué más tenemos? Producción Ay mamacita Argentina formaliza orden de arresto De arresto De maduro y alto Cargos del chavismo Bueno Bueno Adelante Algún día Holcán Blanco Maduro Adelante, adelante Un nuevo problema Se agrega a la lista de conflictos Entre los gobiernos de Argentina y Venezuela La justicia argentina Decidió pedir la captura internacional De Nicolás Maduro Y su ministro del interior Diosdado Cabello Según los jueces Existen pruebas suficientes Para citar a declarar A los dos líderes chavistas Por acusaciones de persecución A la población civil En forma de secuestros Torturas Y asesinatos Hace menos de una semana La justicia venezolana Hacía lo mismo Con Javier Milley Y Patricia Bullrich Ministra de Seguridad Un día después De que en Argentina Se comenzara a tramitar La orden de arresto Contra Maduro El fiscal general venezolano Abría una investigación Por presuntos crímenes De lesa humanidad En el control de protestas Contra el gobierno de Milley Hemos Bueno Arresto contra Maduro Adelante Milley Bueno Señores Me dicen los muchachos Que me vaya para La Vega ¿Verdad? Que me puedo parar En Bonao En el típico Y que luego vaya tranquilo Ellos tienen un compendio De noticias Desde la provincia De La Vega Para informar A Nueva York Con Errico New Jersey Y los Estados Unidos De lo que está pasando En el patio Nos llaman El Washington Bridge ¿Saben por qué? Porque informamos A los que están allá Y a los que están aquí Adelante La Vega Este es el resumen De noticias En La Verdad Hablada Autoridades católicas Y feligreses Expresaron su rechazo A la presión Que, según dijeron Intentan ejercer Grupos prohaitianos Que reclaman La ciudadanía dominicana Para hijos de inmigrantes Que residen en el país De forma irregular La comunidad evangélica Realizó una marcha caravana En conmemoración Al Día Nacional de la Biblia La cual fue aprovechada Por los pastores Para manifestar Su preocupación Por la pérdida De prácticas religiosas Nacionales Que en algunos casos Han sido sustituidas Por rituales haitianos Residentes en una comunidad Al norte de Santiago Piden a las autoridades sanitarias Combatir una plaga De garrapatas En el lugar Y dijeron Temer un brote De enfermedades Por esa causa Tras la celebración Del Día de Nuestra Señora De las Mercedes En el municipio Pueblo Viejo De Asua El obispo Tomás Alejo Concepción Y el sacerdote Rafael Cuello Pidieron al gobierno La construcción De la capilla A un mes De la escogencia De Joel Martínez Como alcalde interino Del municipio De La Vega Continúa la cuestionante De quien asumirá Las riendas Del cabildo Opiniones encontradas Han surgido En torno a esto Mientras que La Comisión Ejecutiva Nacional Del Partido Revolucionario Moderno No está a la espera De la aprobación De Agustín Burgos Para el puesto Residentes En el residencial Sara Gabriela Del municipio De Santo Domingo Norte Denunciaron El mal estado En el que se encuentran Las calles De esta zona Y la ola De atracos Que afecta A los comunitarios La vicepresidenta Raquel Peña Participó Junto a otros Funcionarios Y autoridades locales En la Eucaristía Oficial Por el Día De la Virgen De las Mercedes Donde fue resaltada La familia Como la primera Institución De la sociedad Y asimismo El respeto A la vida Entre otros temas Nacionalistas Aseguran Que se trata De un financiamiento De organismos Internacionales La protesta Del movimiento Reconocidos De este lunes Frente al Palacio Nacional Este grupo Exige ser Identificado Como dominicano Los moradores Del sector Simón Bolívar Amanecieron Este martes Feriado Bomba y manguera En mano En busca De un poco De agua Que nunca Han tenido Y que las autoridades Le han negado A pesar De las promesas El agua Es vida Reza Un viejo Eslogan Por lo que Al decir De estas imágenes En el Simón Bolívar Sus moradores Están a punto De morir La falta Del preciado líquido Los mantiene En un estado De intranquilidad Que asusta Continúan Las críticas A funcionarios Salientes Y entrantes Que no han presentado Su declaración Jurada de patrimonio Mientras El presidente Luis Abinader Advirtió Que habrá Suspensiones Y cancelaciones Contra quienes Incumplan El mandato De ley Sin embargo Lo que preocupa A sectores De la sociedad Civil Como participación Ciudadana Y politólogos Es la falta De consecuencias Ante la inquietud De esos sectores El mandatario Hizo una advertencia A sus funcionarios Desde Nueva York Donde se encuentra Participando De la 79 Reunión De la ONU Y En un plazo De 15 días Los que no presenten Su declaración Jurada Podrían ser Desvinculados La ley 311 a 14 Establece Que los servidores Publicados Obligados A declarar Sus bienes Deben hacerlo Un mes Después De su designación Y 30 días Después De hacer Cesado Su cargo Excelente Excelente Ofrecerme Cuántas informaciones Lo que está sucediendo Allá en DR En la República Dominicana Señores Hablando de la República Dominicana Un día como hoy 27 de septiembre Del año 1963 Se le dio Un golpe de estado Al mejor Gobierno Y al mejor Presidente Que ha tenido Que nada más duró Siete meses En toda su historia La República Dominicana El profesor Juan Bosch Metió preso Hasta su compadre Por corrupción Hizo la mejor Constitución Olvídense la de Leonel La mejor Constitución Que se hizo Fue la constitución Del profesor Juan Bosch Lamentablemente Las cosas buenas Duran poco Nada más duró Siete meses Por terco Porque fue terco Rómulo Betancur Le dijo a él Que quitara Del poder A todos esos Militares Trujillistas Él lo dejó ahí Y esos mismos Militares Trujillistas Que él dejó Con fuerza Y con poder Le dieron un golpe De estado Simple y llanamente La gente dice Que fueron los militares Para mí Ese golpe de estado Se lo dio Se lo dio el mismo Profesor Juan Bosch Porque se confió En el enemigo Y en el enemigo Usted nunca puede Confiar ¿Verdad Cornelio? Ahí estamos Hablando de Cornelio Cornelio anda Buscando las Informaciones Lo que está Subcediendo En Broma Manhattan Brooklyn Estatengal En los Estados Unidos Para informar A miles Y miles De dominicanos Que nos ven allá En la República Y también aquí Que quieren saber Qué está sucediendo A nivel Triestatal Y en los Estados Unidos Pero principalmente En la Babel de Hierro La Gran Manzana Adelante Adelante Cornelio Desde las calles De New York Adelante Estas son las noticias Desde Washington High Precisamente En la escuela Juan Pablo Duarte Con la presencia Del presidente De la República Dominicana Luis Abinader Estas son las noticias En un multitudinario Acto Que se realizó En la escuela Juan Pablo Duarte Ubicada en Washington High En Manhattan Nueva York El presidente Dominicano Luis Abinader Se dirige A los presentes Sobre el tema Del acuerdo De cielos abiertos Resaltando los beneficios A los usuarios De líneas aéreas Entre ambos países Un tiempo En poder lograr Lo que hablamos Que mencionó Adriano Que hay que tener Mayor competitividad Que haya mayor competencia De líneas aéreas Que eso es lo que realmente Va a presionar Una La tarifa Hacia abajo Para que tengamos Tarifas Que sean Justas Tarifas Que sean lógicas Como hay en otro destino Donde hay este acuerdo Y hay mucho mayor competencia Que se ha desarrollado A través de los años Evento donde el presidente Abinader Recibe apoyo De instituciones A favor de su gestión De gobierno En la ceremonia El público Fue parte de la historia Con la puesta en pantalla De la serie animada Trinitarios Una producción Del canal estatal Radio Televisión Dominicana Y con miras A extender Esta Teledifusora RTBD En áreas importantes De este país Norteamericano En relación Con Radio Televisión Dominicana Aquí hay algo Muy importante Que quiero decir Cuando le pedí A Iván Que aceptara La posición De director De Radio Televisión Dominicana Lo pedí Para que lo hiciera Alejado De toda Cualquier Consideración Partidaria O política Y que fuera Una verdadera Voz Una verdadera Institución De la patria Que fuera Independientemente De cualquier Tema partidista Y ustedes lo pudieron Ver en las elecciones Donde Radio Televisión Dominicana Le dio participación Por igual A todos los candidatos De todos los partidos Quiero Que implementemos Un canal En Estados Unidos Primero En Nueva York Se va a ir expandiendo En comunidades Donde hay muchos Dominicanos La idea No es solamente Replicar Lo que está ocurriendo En la República Dominicana Sino producir Programas originales Desde aquí Presidente Si usted nos permite Que demos un fuerte Aplauso A todos los Dominicanos Y dominicanas Que tienen décadas Haciendo comunicación En este país Frente Esplica Esparta Frente A Tere Su Tenacidad Con Provincia Entrega El presidente Luis Abinader Agota una apretada Agenda En esta gran ciudad Donde fue recibido Con entusiasmo Por sus seguidores Líderes Y simpatizantes Haciendo presencia En cada uno De sus actos Una vez más Es lo que tengo Para todos ustedes Desde Washington High Yo soy Cornelio Olivo Más adelante Tenemos más noticias Mantente ahí Excelente 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 Ofré Come Cornelio Buscando las informaciones Muy duro Este programa Ahora Tenemos al que más Sabe de deportes El Sultán Gabriel Balcácer Plato fuerte Hoy en La Verdad Hablada Adelante Adelante Sultán Canal América En las grandes ligas Hola que tal mis amigos Saludos Buenas noches Aquí el resumen Del partido Yankees de Nueva York Ante los Orioles De Vóltimo Y comenzamos Ahí está En la primera entrada Todo permaneció En calma Pero abriendo El segundo episodio Los Orioles Conectaron dos Imparables Después de un ponche Y con rodado A segunda base De Ryan Los visitantes Anotaban su primera carrera Vamos a la alta Del cuarto episodio Boleto gratis Para Santander Luego de dos out De nuevo Ryan Conectó imparable A jardín izquierdo Y anotaba La segunda carrera De los Orioles En la pierna De Santander Continuamos En la baja Del cuarto episodio Llegaba el juez Aaron George Con un swing enorme Conectando su cuadrangular Número 56 Por el jardín izquierdo Vamos a la sexta entrada Santander Conectó cuadrangular Por el jardín derecho Su número 44 Y seguían dominando Los Orioles Llegamos a la séptima El mexicano Ramón Urias Conectaba su cuadrangular Número 11 Y de esta manera Se ponía El equipo de los Orioles En el marcador 4 a 1 En la baja del séptimo Los Yankees Repuntaban con un doble Imparable De Anthony Rizzo Un infil hit de Volpi Luego el venezolano Gleyber Torres Remolcaba con un doblete Y le tocaba el turno A Juan Soto Juan Soto Conectaba Un doble remolcador Pero el marco Río de Torres Culminó la entrada Y el partido Se quedó 4 a 3 Finalmente Los Yankees Perdían el partido 5 a 3 Porque en la alta El cuadrangular solitario De Couser El número 23 De la temporada Ponía a los Orioles Con ese marcador 5 a 3 Ganaron Los Orioles Los Orioles Los Orioles clasificaron Y ya están en octubre Ahí está la celebración Y las palabras De los que ya Pueden garantizar Que están en post temporada Aquí están los muchachos De Baltimore Al vencer a los Yankees 5 por 3 En este primer partido De la serie Pero también Están celebrando Su pase A octubre Post temporada Ramón Murías Está con nosotros En esta celebración Nos lo robamos 5 segundos ¿Cómo te sientes? Bien, bien Contento De estar en la post temporada Un año más Esperando que las cosas Siguen bien Y puedan tenerlos saludables Para hacer bien las cosas En octubre Conectaste un buen Cuatriangular Hoy tu número 11 Que también ayudó A esa ventaja Para que hoy Estén celebrando aquí No, sí Bien contento Siempre de ayudar Al equipo Fue un juego Buenísimo Pudimos salir con la victoria Y ahora festejando Y contento Que viva México Viva México Bueno, aquí sigue la celebración Los Orioles se están metidos En la post temporada ¿Cómo te sientes hermano? Muy feliz Gracias a Dios Logramos lo prometido La gente te sigue Este equipo está Muy potente para octubre Y parece que está Dentro de los favoritos ¿Cómo está el corazón? ¿Cómo está el ánimo De los Orioles? Bueno, tú puedes ver Cómo está todo el mundo Celebrando Todo el mundo contento Gracias a Dios Tengo la oportunidad De entrar al playoff Y eso es lo que buscamos Nos encontramos con Santander Santander Increíble temporada 44 cuadrangulares Y ya está metido en octubre ¿Cómo te sientes? Muy contento Muy feliz Bien bendecido Gracias a Dios Por ir a los playoff nuevamente ¿Qué haces para estar Tan en forma en esta temporada? Solamente se hablaba De Santander En la liga americana Mira, mantenerme consistente Con mi rutina Gracias a Dios Salir a competir Picheo a picheo Es una temporada larga Donde hay altos y bajos Y bueno Gracias a Dios Pudimos mantenernos saludables Y consistentes Sigue disfrutando Pero los venezolanos Te siguen igual que los latinos Saludos a todos Mientes latinos Bendiciones Estamos activos Estamos activos Gracias a Dios Estamos aquí ya Excelente la bola de hoy ¿Qué es el mejor Mil veces mejor República Dominicana? No se mueva nadie Vengo con el tema thisja de Dios Pero... No se mueva nadie Jun 29 Nuestros adeptivos saben a tradición Saben a compartir Saben a calidad Saben a salud A esfuerzo A buenos recuerdos Saben a familia Zipanwit Saben a nosotros Cada vez que eliges algo saludable, haces felices a tu cuerpo y a tu mente Entonces, ¿qué es saludable? Ser saludable es dormir más, también es hacer más ejercicio y comer bien Es ir al médico con regularidad Ser saludable es controlar el estrés de un modo que sea bueno para ti Ser saludable es estar conectado con los demás y ser libre para vivir tu mejor vida Para obtener consejos y recursos o saber más sobre la campaña de la Ciudad de Nueva York Para una vida más saludable y larga, visita nyc.gov.stayhealthy A tiempo, mantenimiento y servicio Un nuevo concepto de servicio en República Dominicana Basado en el orden, disciplina y puntualidad Ofreciéndote una gran cantidad de servicios Entre ellos, instalación y reparación de aire acondicionado Electricidad, inversores, plomería, pintura, fumigación Instalación de cámaras, instalación de alarmas, instalación de cerraduras inteligentes Y muchas áreas más disponibles para ayudarte Llámanos al 809-792-1489 Estamos en la avenida Rómulo Betancur, número 325 Santo Domingo, Distrito Nacional A tiempo, mantenimiento y servicio Saludos mi gente, soy Idanis Rodríguez Hoy junto con el alcalde Eric Arden Con la policía de la Ciudad de Nueva York Con un mensaje Reduzca la velocidad Y de esa forma estarán ustedes seguros Los peatones y los ciclistas también Las cosas pasan rápido en la calle Su velocidad le puede parecer lenta al manejar Pero si atropella a alguien Es espantosamente rápida Conductores, estén pendientes de los peatones y ciclistas Y al doblar, reduzca la velocidad a 5 millas por hora El exceso de velocidad arruina vidas Reduzca la velocidad Concibieron un país en libertad Con firmes principios Con dignidad Con propias creencias Y grandes valores Con independencia De fuerza extranjera Con propios honores Y propias banderas Son los formadores de la patria Los creadores de la Dominicanidad Por ello somos dominicanos de pura cepa Pa' que lo sepa Pa' que lo sepa Descubre todo lo que puedes hacer Con los canales alternos Senasa Si ingresas a la app Senasa En la opción Servicios Solicitud Puedes realizar tus preautorizaciones médicas Desde cualquier lugar Y si necesitas verificar el estatus de tu solicitud También lo puedes hacer desde casa Ya sea en la oficina virtual www.arssenasa.gov.do O desde la app Senasa Nuestro compromiso Pues bien señores Vamos a nuestro comentario Del día De hoy 25 de septiembre Del año 20-24 Dios mío Como pasa el tiempo Pues bien señores Vamos a un comentario En el día de hoy Que tiene que ver con esta comunidad De dominicanos En el exterior Que Esta comunidad Que ha aprendido principalmente Los dominicanos Que nos encontramos aquí en Estados Unidos Que aquí Llamamos la cosa Al pan pan Al vino vino Con relación a la política De la República Dominicana Desde hace años La comunidad Dominicana Del exterior No se siente Dignamente Representada Por los últimos Presidentes Que hemos tenido En la República Dominicana Porque Le han Le han Prometido Han venido Antes Utilizaban esta comunidad Para venir a buscar dinero Los partidos políticos De la República Dominicana Se llevaban Las arcas llenas En la época De Salvador Y esa época Allá Y después se olvidaban Y ha seguido El mismo relajo Con la comunidad Se le promete No vamos a quitar Vamos a bajar los años Le vamos a bajar el pasaporte Le vamos a hacer un plan de vivienda Le vamos a hacer esto Y la gente No recibe Eso que se le promete En campaña Entonces La gente ha visto El jueguito De los Últimos presidentes Que hemos tenido En la República Dominicana Y Nueva York Se ha Manifestado Con cada uno De ellos En esta Semana En esta visita Del presidente Abinader No fue Lo menos También Se pronunció La comunidad En contra De La forma La manera En la cual El gobierno Del presidente Abinader Está tratando A los dominicanos Del exterior Eso nosotros tenemos Que estar claros Algunos han dicho Como siempre Cada uno de ellos Busca su excusa Cuando se le hacía El bucheo Y se le boteaba Ladrón A Lionel Fernández Lionel Fernández Decía que eran Los dirigentes Del PRD Del PRD En ese entonces Y del PRM Que le boteaba Que mandaban A botearle eso Cuando se lo boteaban A Danilo Danilo decía Que eran También los PRM Que mandaban Eso Un grupo de gente Y ahora Los del PRM Dicen que son La fuerza del pueblo Que son gente Que son los políticos Yo tengo para decirle Que no Que no Eso no lo manda nadie Es Que esta Comunidad dominicana Es Epresiva Vamos A venir De Atrás para adelante Vamos a ver Lo que esta comunidad En su momento Le pasó factura Al Ex-presidente Lionel Fernández Adelante Ladrón 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 Cuando terminó Vino aquí Esta comunidad Se presó Lo que sentía nosotros le hicimos un juicio político al presidente Leonel Fernández en contra de la corrupción eso es Nueva York pero vamos a ver que le hizo cuando terminó y vino aquí con su carita limpia el ex presidente Danilo Medina y su gente adelante y en esta semana esta comunidad no se siente muy conforme con el presidente Abinader está esperando gente presa está esperando que muchas personas que se baje la carita familiar que no tengan que mandar tanto dinero para allá, que le bajen los carros los años a 7 u 8 que le bajen el pasaje aéreo que le construyan un plan de vivienda a la comunidad y la gente no está viendo nada y ya van 4 años y vamos a 4 años más y no ve absolutamente nada y miren lo que le dice lo que le hizo Nueva York en esta visita al presidente Luis Abinader 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 traidor bendita la patria ladrón entregate la patria por tu impunidad te vas a sacar y te vas a guindar ladrón traidor 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 está con el ladrón está con el ladrón está con el ladrón hermano ladrón 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 corrupto ladrón traidor traidor corrupto ladrón Luis Abinader traidor corrupto corrupto ladrón Luis ladrón 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 corrupto corrupto ladrón ladrón ahí va el ladrón, ahí va el ladrón miren los delincuentes militares de la República Dominicana ladrón y traidores ladrón y traidor, ladrón y traidor miren allá, miren, miren, ahí va ahí va el miren, ahí va todo lo traidor eso es Nueva York eso es esta comunidad que expresa su disgusto cuando no ve la cosa bien no es nadie que lo manda, no es la gente de Leonel no son la gente de Danilo Danilo decía que era la gente de Luis es que esta comunidad cuando no ve la cosa bien y hay un disgusto que se lo demostró a los políticos en las elecciones de este 2024 señores aquí no salió a votar el 70% aquí en Estados Unidos, en la institución número uno en el exterior el 70% de los dominicanos no fue a votar por ninguno, ni por Leonel ni por Luis por ninguno el candidato de Víctor no fueron a votar no se sentían representados y esa es la realidad miren ahí el grado de atención que tuvo estas elecciones hubieron provincias como como Santiago que casi el 50% de los santiagueros no fueron a votar no confiaron en ninguna de la candidatura como dice el amigo Víctor entonces lo que yo entiendo es que Danilo que Luis que Hipólito que Leonel tienen que hacerse un análisis una autocrítica que es lo que está pasando que los dominicanos en su gran mayoría le estamos perdiendo la confianza a los políticos eso es lo que tienen que hacer y no está buscando excusas que estamos haciendo mal que la gente no se siente bien y no se siente bien la gente porque salimos de Santo Domingo en el año 1983 y estaban los zapagones estamos en el 24 y siguen los zapagones sigue la gente en la capital buscando con una lata buscando agua porque no hay agua el mismo lo mismo problema tenemos el problema de la delincuencia de De Balaguer nadie ha resuelto eso y dicen que que los índices que la cuestión pero ahí están en los guandules dado al diablo en los guandules la situación está difícil con respecto a la delincuencia entonces eso es lo que pasa los dominicanos han demostrado ya con estas elecciones del 2024 más del casi un 50% generalizado de los dominicanos no fueron a votar cuando siempre era un 30% de los dominicanos votaban un 70% ahora el 50% no fue a votar por ninguno ni por Lionel ni por Luis entonces la gente no está creyendo en lo político o sea eso no están inventando con eso diciendo ahora que lo mandaron a los neoyorquinos no lo manda nadie lo que pasa es que los neoyorquinos expresan su disgusto y no se dejan coger de estúpido y los políticos creen que los dominicanos que estamos aquí somos estúpidos y nosotros no somos estúpidos nosotros le presamos le dijimos a Lionel ladrón porque fue permisivo con la corrupción esta comunidad se le dijo ladrón a Danilo porque ahí está toda la familia de Danilo presa y ahora la gente traidor porque no han visto todavía a la primera persona ya le quitaron el grillo a Cáceres que ha caído preso por corrupción entonces es lo que dice Dani Bukele es lo que dice Bukele usted no debe ok que usted no sea ladrón pero si usted permite que roben si usted no mete preso a los ladrones usted igual que ellos peor y ahora le han dado con la misma salsa que le dieron a Lionel con mucha razón esta comunidad que le dio a Danilo por permisivo se lo hicieron al presidente a Binadel yo creo que deben revisarse deben revisarse los políticos dominicanos con esta comunidad o me hay un poquito ahí brevemente de cada uno y comenzando ahora atrás para adelante de los dominicanos de Nueva York diciéndole a los políticos que son corruptos que son ladrones que son traidores y para mí lo digo se lo merecen se lo merecen que el pueblo neoyorquino trate a eso es presidente de esa manera uno porque han han permitido han sido permisivos con la corrupción y otro que todavía estamos esperando ver a cuántas personas le van a quitar los robados y a cuántas personas van a meter presa por corrupción en la República Dominicana pasaron cuatro años cuatro años más y no hemos visto el primer condenado ponen ahí la salsita que le dieron al presidente que le dieron a Danilo y que le dieron ahora a Binadel y cosas adelante producción un poquito ¡DANILO! 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 Los lambones, los traidores, los botelleros. Se duraron 20 años ahí, cabrón. ¡Sacon el ladrón, Germán! ¡Ladrón, ladrón, 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 corrupto! Eso es lo que tiene que llamar a reflexión a todos los políticos de la República Dominicana. Que entiendan que los dominicanos de aquí no somos J a la P. Y lo voy a decir claro, no somos pendejos. Vamos a comerciar. Nuestros embutidos saben a traducción. Saben a compartir. Saben a calidad. Saben a salud. A esfuerzo. A buenos recuerdos. Saben a familia. Sipan Unit sabe a nosotros. Cada vez que eliges algo saludable, haces felices a tu cuerpo y a tu mente. Ser saludable es estar conectado con los demás y ser libre para vivir tu mejor vida. Para obtener consejos y recursos para una vida más saludable y larga, visita nyc.gov. Descubre todo lo que puedes hacer con los canales alternos Senasa. Si ingresas a la app Senasa en la opción Servicios, Solicitud, puedes realizar tus preautorizaciones médicas desde cualquier lugar. Y si necesitas verificar el estatus de tu solicitud, también lo puedes hacer desde casa, ya sea en la oficina virtual www.arssenasa.gov.do o desde la app. Senasa, nuestro compromiso. Mi compromiso ante ustedes es firme. Vamos a continuar impulsando las reformas necesarias para abrir un nuevo tiempo en la historia de nuestra nación y dejar un legado de fortalecimiento democrático, consolidación de nuestras instituciones y un desarrollo sostenible que alcance al conjunto de todos los dominicanos y dominicanas. Y hoy quiero reafirmar aquí mi compromiso de asegurar que los recursos del Estado se utilicen de manera eficiente y en beneficio de todos los dominicanos. La escrupulosa honradez de los representantes públicos es esencial para que exista confianza y credibilidad en nuestras instituciones. El pueblo se quiere expresar. Ponme el número telefónico ahí. ¡Buena! ¡Buena y buena, Santa Noche! ¡Por fin! ¡Adelante! ¡Caramba! ¿Qué está pasando con ese teléfono? ¡Es un sabotaje, sabotaje! ¡Me lo estás hackeando! ¡Se han vendido, se han vendido! Bueno, sinceramente yo creo que estos presidentes yo creo que se merecen que le dijeran eso y más a pesar, ¿verdad? que el señor presidente el señor presidente no está cobrando por su trabajo pero está apoyando a los ladrones y a los gastos vacinos y a la furtán no es a él es de la gente presa por corrupción ¡Buena! ¡Gracias, sonrisa! Usted no hace nada con no robar y deja que no mete a la gente presa que robaron ¡Buena! ¡Buena, buena! ¡Adelante! ¡Eso está malo de que le digan ladrones! ¡No metes a la gente presa que robaron! ¡A los presidentes! ¡Buena! ¡Eso está malo de que le digan ladrones! ¡Eso está malo de que le digan ladrones! ¡A los ade... ¡A Leonel, a Danilo y a Yavinadel! ¡Eso está malo! ¡Eso está malo! ¡Eso está malo! ¡Porque la gente... ¡La gente está malo! ¡Gracias! ¡Buena! ¡Eso está malo! Bueno... ¡Buena noche, hermano! ¡Ay! ¡Le ganó hoy! ¡Sonrisa! ¡Me movió la botella ahí! ¡Sí, nos están hackeando! ¡Adelante, Vito! Bueno, buenas noches, hermano. Óiganme, hermano, le voy a decir un algo. Cada quien tiene lo que merece. Recuérdese una vez lo que usted nos dijo a nosotros. Ese es el hombre y el partido. Y recuérdese lo que le pasó a vos. Por confiar y ser muy buena gente. Pero este ha sido tan mala gente que se está inventando un cable para venderlo. Cosa que no tenemos nosotros. ¡Muchas gracias! ¡Ay, mamacita! Señores, ¿qué opinan ustedes? ¿De verdad que fueron la gente de la fuerza del pueblo que le mandaron a vocear al presidente Abinadel? Y la gente de la fuerza del pueblo dicen cuando Lionel que era el PRM. No, no es nada. Es el disgusto de la gente. ¡Buena! 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 Oye, es un peledeísta que habló y esa muestra peledeísta. Ellos son unos ladrones de verdad, sinceramente. Si el pueblo dominicano tiene criterio, nunca la vida acepta esos vagamundos. Mi nombre es Ignacio. ¡Gracias por su llamada! ¡Adelante! Esta es la verdad hablada, no hay para nadie. ¡Buena! ¡Buena! ¡Buenas! 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 ¡Dios le bendiga, Pedro! ¡Buenas noches! ¡Ae! ¡Dígale al mundo quién nos llama y de dónde! ¡Buenas noches! 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 No acusarse el uno al otro. Hay algo que está mal con los presidentes de la República Dominicana y esta comunidad, principalmente los hombres y mujeres de Nueva York. Nuevo mañana. Felicidades. Gracias por ver el video.